Con el mundo del deporte, como dijo Darío recién, hay mucho fútbol, así que vamos a seguir hablando, pero ahora... Dos palabras. Le digo, Rubius y YouTuber. ¿De qué juegan? Imagínese. ¿Dinamarca? No, no, es un... Para mí el primero que me dijo es 9. Rubius. Y el segundo, macado de punta. No, ninguna de esas cosas a Janelle le va a explicar de qué se trata este nuevo fenómeno. Miren con qué atención la voy a escuchar a Janelle. Sí, es un nuevo fenómeno, ¿no? Ayer, ¿cómo estás? De los YouTubers. Este va a ser el gran desafío de mi carrera, así que... Hacelo entender a Darío. A mi mamá que está en casa le pido que grabe este momento para mí. Vamos a explicarle a Darío Villaruel ahora en vivo qué es un festival de YouTubers. ¿Qué es un YouTuber? Eso le vamos a tener que explicar a él en este momento. Darío, hay que decirte a vos... No, alguna vez debe haber ingresado a YouTube, Darío. YouTube conoces, son donde se suben las notas, uno puede ver videos, canciones, entrevistas... Yo le digo a Cato, que le busquen. Cato, buscame YouTube. Su hijo, claro. Cato me busca. Cato le busca algo que está en YouTube. No, él me busca YouTube. Es una nueva manera. Eso que es medio rojito, ¿no? Sí, sí. Es un logo rojo. Vamos bien, es bueno, porque por lo menos ya sabe... Lo asocia a un color, ya tenemos... Después tiene un... Hay un pájaro, eso es otra cosa. Ah, perfecto. Ese es el Twitter. En este caso, es una de las maneras de comunicarse más importantes que tenemos en este momento. Pero esto ha llegado a un festival de música a un festival interactivo. El evento va a reunir a los creadores de contenidos audiovisuales. ¿Qué significa, Darío? Que si usted hace humor, que si usted hizo videos, que si usted hace entrevistas, que si usted sube contenido audiovisual, o sea, algo que se pueda ver. O sea, sos tu propio productor. Sí, tu propio productor. O sea, si haces pavadas, también lo podés subir. También. Perfecto. Sí, las pavadas ganan muchísimo en internet. Pero bueno, estos chicos han ido subiendo distintos materiales y esto se ha convertido en un furor en el mundo entero. Y es así que ha llegado a este festival que se va a estar realizando este fin de semana. Y yo voy a ir con usted, Darío, el 11 y el 12 de abril, a conocer lo que va a pasar acá adentro y que usted se entere y pueda ver quiénes son estos chicos. Pero para que ya se vaya organizando y sepa cuál quiere ir a ver, le voy a contar quiénes son los que van a estar y los más importantes. A ver. El Rubius OMG tiene 9 millones de seguidores. Esto para que usted entienda. Hay 9 millones de personas que miran lo que esta persona que se llama Rubius y que ayer la fueron a buscar Ezeiza y lo esperaron y todo. ¿Qué hace? Están esperando. ¿Qué hace? Cantan, suben cosas. Hay mucha gente que no tiene nada que hacer en el mundo. Sí. Y organización. El mundo es generoso, no la Argentina. Adelante. Pero tienen fanáticos, chicos. Es increíble. Manchel tiene 3 millones de suscriptores. El mexicano Whatever Tomorrow. A este le va a encantar a usted. Tiene 9 millones también. Este, por ejemplo, que está saludando es uno de los muñequitos. Ese muchacho que abraza a las chicas. Rubius. Ah, ese es Rubius. Rubius. Pero no es Rubius. No. No sabe la cantidad de gente que lo fue a esperar ayer a Ezeiza. Ahora, ¿por qué se compra un espejo y no molesta a nadie? Bueno, volvamos al diario íntimo. Exacto. Pero ya pasó la época del diario íntimo. Darío, aparentémosos y volvamos a la futboleta. Este muchacho, miren lo que hace. Parece que está frulado, que quiere que diga. Miren. Miren. ¿Qué? Y hay gente que ve eso. Es lamentable. Miren, mirenlo. Mirenlo, por favor. ¿Por qué no van a laburar, amigos? Hay gusto para todos, Darío. No hay gente. Hay 9 millones de personas que ven eso. Es indignado. Es increíble. Es indignado. Y que miren la cámara, porque mira para el costado. Por favor. Así, señor. Soda de Chile. Ese no le gusta a un millón de seguidores y las principales artistas argentinos y uruguayos, Darío. Por favor. ¿Cómo es Soda de Chile? Soda de Chile. Ahí se le hago. Soda. Usted tendría que empezar a subir material a YouTube. Totalmente. Dos argentinos de la programación. Bedito. ¿Eh? Bedito. 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 Darío Bedito. Me conozco Bedito de Pará. Marito Baracuz. A veces, bueno, ese es conocido. Y este le va a encantar a usted. Ese se lo traje especialmente para usted. Se llama El Pelado Justiciero. Tiene mucho que ver con su vocación. Esa es la justicia para mí. Es la justicia. Ese me gusta. Ese me gusta. Su material. Bueno, entre otros que van a estar participando de este festival que se va a realizar en La Rural el 11 y 12 de abril. Yo quiero ir con usted. Ahora, ¿entendí lo que es un youtuber, Darío? Sí, ya entendí. Y si te lo tuviera que explicar, ¿qué diría? Ojo con lo que va a decir, el horario. El Pelado Justiciero lo puede seguir. Yo, por ejemplo, en ese lugar, en ese hotel, ¿quién está ahí? Hay uno de estos muchachos en el hotel ahí que no estaba la gente. Sí. ¿Rubius? Por ejemplo, le diría a los hinchas de Chacarita, está Chacarita en ese hotel, por ejemplo. Y que bajen los hinchas de Chacarita con los bombos y todo. A ver qué hacen los youtubers. Por favor. Lo filman y lo suben a YouTube, Darío. Y después tienen 9 millones de visitas. Muy bien. Gracias, Ayer. Bueno, le quedó claro. Sí, por favor.